Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro más de mi figura de Transformers y en esta ocasión se trata de una figura de la línea Legacy precisamente y por fin voy a revisar una figura de la línea Legacy que que esta es la primera figura que tengo de esta misma serie de juguetes de Transformers y bueno ahora en esta ocasión se trata de una figura que está inspirada en Transformers Prime así es la serie Transformers Prime del año 2010 y en esta ocasión el video review se trata de la figura de Arcee de Transformers Legacy Prime Universe clase deluxe bueno acá pueden ver esta figura como yo ya les dije esta figura se llama precisamente Arcee es una femina autobot como todos sabemos y bueno podemos ver que el modo alterno de esta Arcee precisamente es una motocicleta de color azul y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que su parabrisas es de color azul translúcido podemos ver que también tiene unos retrovisores acá y podemos ver que está el manubrio también y podemos ver que al fondo del mismo se pueden ver los indicadores es precisamente precisamente bueno podemos ver que es purosamente bueno podemos ver que sus ruedas son de color negro con bordes en color azul y bueno podemos ver que también tiene también podemos ver que tiene también podemos ver que tiene estas dos armas bueno, podemos ver que se juntan bueno, en realidad son dos mitades que cuando se juntan forman un escudo precisamente de color azul translúcido como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver también que están simuladas también sus faros y podemos ver que están detallados también sus luces direccionales sus intermitentes en color naranja y bueno, podemos ver que también tiene esta pata estabilizadora que se puede bajar y se puede subir y puede afirmar la motocicleta como si se tratara de una escala y bueno, también podemos ver acá el tubo de escape que también tiene esta motocicleta y bueno, muy bonita esta figura y bueno, ahora sin más que decir vamos a empezar con la transformación de la figura bueno, lo primero vamos a desprender los paneles laterales y vamos a retirar su parte frontal de hecho, cada vez que transformo esta figura prefiero cada vez que transformo esta figura a modo robot prefiero retirarle su parte frontal y bueno ahora a continuación vamos a retirarle también bueno, que también también prefiero hacerlo cuando lo transformo a modo robot retirarle su rueda su rueda delantera y bueno ahora a continuación vamos a desprender en dos las ruedas las ruedas en dos vamos a desprender en dos en dos mitades las la rueda trasera la rueda posterior y bueno ahora vamos a desprender acá bueno vamos ahora a continuación bueno vamos a vamos a a continuación a dejar así sus las dos mitades de su rueda bueno vamos ahora a continuación a bueno vamos ahora a continuación a es sacar estas piezas bueno estas piezas son sus brazos y ahí podemos ver que están sus manos bueno ahora a continuación vamos a vamos a girar esta pieza y vamos a poner así este panel bueno ahora a continuación vamos a vamos a sacar vamos a sacar sus vamos a sacar sus vamos a sacar sus sus piernas vamos a alinear sus piernas bueno, vamos a hacerle unos ajustes bueno, y ahí tenemos finalmente amigos perdón ahora sí ahora tenemos finalmente amigos y amigas a Arcy de Transformers Prime de la línea Transformers Legacy absolutamente transformada en su modo robot bueno, y acá pueden ver a esta figura precisamente y bueno, podemos ver bueno, voy a hacerle un acercamiento a su rostro, a su cara y pueden verla igual que en su versión de Transformers Prime y bueno en cuanto a la articulación que tiene esta figura bueno, podemos ver que tiene articulación completa en su cabeza bueno, podemos ver que los brazos bueno, también tienen articulación bueno, se me olvidaron se me olvidó este detalle de ajustarle los brazos los brazos los brazos también tienen movimiento completo como ustedes pueden apreciar bueno, y también tienen hacia los lados bueno, podemos ver que las los antebrazos también tienen movimiento podemos ver que los codos también tienen movimiento articulación bueno bueno, las piernas tienen articulación hacia atrás y hacia adelante hacia los lados también hacia atrás y hacia adelante y también a los lados también bueno, no giran en círculo porque por el diseño de esta parte de la parte de arriba de sus piernas y bueno podemos ver que también tiene articulación articulación movimiento también tiene articulación movimiento en sus rodillas como ustedes pueden apreciar y bueno y ahora vamos a a continuación a ponerle vamos a volver a incorporarle su parte frontal bueno y ahora también vamos a ponerle bueno acá podemos ver su esta es su esta es su rueda frontal y bueno y podemos ver que se puede también separar en dos y esta bueno podemos ver que esta es una de sus armas y puede y esta y esta se la vamos a poner aquí ups se me cayó espérenme un momento bueno y ahí ahí puede ahí puede ahí podemos verla de hecho es una especie de es una especie de es un arma bastante rara es como una especie de de sierra en realidad no sé exactamente qué será y bueno y acá y acá está su escudo que también se lo vamos a incorporar y bueno bueno ahora a continuación les voy a hacer unos comparativos de tamaño con otras figuras de transformers que tengo en el momento y vamos a mover abrir y a a a a Gracias. Bueno, aquí en esta ocasión les tengo una comparativa de tamaño doble con dos figuras, dos Autobot mujeres de Robot Syndicate 2015. Podemos ver aquí a Strongarm y a Wimbley, bueno, podemos ver que no hay mucha diferencia de tamaño entre estas tres figuras, precisamente son del mismo tamaño porque son, bueno, estas son clases Warrior y esta es clase Deluxe y bueno, además las clases Deluxe y Warrior son casi lo mismo y bueno, vamos a, las voy a poner, las voy a hacer a un lado y bueno. Y bueno, finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Transformers y a los fanáticos de Transformers Prime y sobre todo de la línea Legacy, también se lo recomiendo 100% y bueno. También quería decirle que esta figura yo la, bueno, la compré en el Persa Bio Bio, no me acuerdo bien cuánto me costó, como 20.000 o algo así me costó. De hecho y bueno, siempre he querido tener esta figura, siempre he querido tenerla y bueno, y quería tenerla más que nada porque yo antes tenía una, la Arcee First Edition básica de Transformers Prime, pero esa lamentablemente se me cayó muchas veces y se me terminó rompiendo, se me terminó dañando y por eso decidí reemplazarla por esta, que me encanta demasiado y bueno. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review, recuerden por favor al ver este video, comentar, dar su me gusta, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós, que me fuera, chao.